¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella baila en la caseta, nos bajes y maquetas, nunca pierden la chabeta Y yo tengo una chabita que es simpática y bonita cuando saca la lengüita Que su baile siempre grita y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te sucede mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te sucede mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te sucede mirando ya Mira como goza mi chapa Que te sucede mirando ya Queremos que todo no baila la pelusa Queremos que todo no baila la pelusa Que goza por aquí, que goza por allá Que goza por delante, que goza por detrás Baila suavecito pelusa Que te sucede mirando ya Mira, mira, mira como bailan la pelusa Que te sucede mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te sucede mirando ya Mira como goza mi chapa Que te sucede mirando ya Baila suavecito pelusa Baila suavecito pelusa Que te sucede mirando ya Mira como goza mi negra El Espada y Mirandoya Y en Japón es pudece, se baila la pelusa El Espada y Mirandoya También en Nome Norte se goza la pelusa El Espada y Mirandoya Los chicos en la radio te ponen la pelusa El Espada y Mirandoya Y también los superlamas que tocan la pelusa El Espada y Mirandoya ¡Vaile a mi! ¡Vaile a mi! ¡Vaile a mi! ¡Vaile a mi! ¡Se acabó! ¡Gracias!